Con esta firma se mantiene el trabajo y vínculo entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Ciudad Arqueológica de Caral para desarrollar nuevos trabajos e investigaciones en esta ciudad. Esta vez, gracias a la instalación de un acelerógrafo que permitirá obtener registros de los movimientos sísmicos en la ciudad de Caral. Bueno, la importancia es dar inicio a una serie de colaboraciones y otro continuar las colaboraciones que hemos venido efectuando como Universidad Nacional de Ingeniería y la zona arqueológica Caral. En este caso particular estamos inaugurando un instrumento que se llama un acelerógrafo que pertenece a una red que tienen la Universidad Nacional de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros del Perú con el propósito de registrar eventos sísmicos que ocurran en el área. El planeta Tierra está expuesto a una serie de cambios a través del tiempo y nosotros a través de esta tecnología tenemos que identificar esos cambios para que podamos mitigar sus efectos oportunamente. Entonces esa es la finalidad de ese acelerógrafo, el que se pueda registrar cómo se van produciendo esas ondas en el planeta, en el territorio, cómo ellos van a ir registrándolo. La instalación de este acelerógrafo se suma a los trabajos e investigaciones que se realizan en esta ciudad gracias a este trabajo en equipo. Justamente aquí mismo hemos hecho unas investigaciones con Georadar. Georadar es un equipo que sin necesidad de hacer una exploración uno puede saber qué cosas hay por debajo de la superficie. Sin embargo hay mucho trabajo por hacer para convertir este patrimonio cultural como eje de desarrollo. Las investigaciones se basan en rescatar los trabajos de los habitantes ancestrales de esta cultura en cuanto a ciencia y tecnología, como el rescate del algodón de colores. Bueno, yo creo que nuestras sociedades ancestrales asumieron el desafío de acondicionar este territorio para darle continuidad a su vida y han trabajado con mucho énfasis especialistas y el algodón de colores es también otra demostración de ese avance. Y eso es lo que estamos trabajando con o tratamos de trabajar con la UNI y que próximamente seguramente vamos a poder informar más en detalle. Y poder investigar en nuestro laboratorio de ingeniería química y textil la posibilidad de fabricar industrialmente los tejidos de este algodón nativo. Un trabajo duro para todos los profesionales involucrados en el desarrollo de esta ciudad considerado la más antigua de América.